Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar 4 herramientas de Photoshop para remover objetos. Hace algunas semanas hubo una actualización de Photoshop muy grande en la que incorporaron la inteligencia artificial y también mejoraron muchísimo las herramientas para remover objetos. Así que en este video te voy a explicar cómo se utilizan 4 herramientas para remover objetos en Photoshop y al final te voy a dar un bonus que es la inteligencia artificial, cómo utilizarla y para qué la podríamos utilizar. Así que sin más, vamos a comenzar con la primera herramienta. Esta primera herramienta la voy a poner en el número 4 porque para mí es la que peor trabaja en situaciones en general. Si queremos remover objetos muy pequeños, usualmente funciona muy bien, pero en general no me gusta mucho su funcionamiento y esta herramienta es la de parche. Así que nos vamos a ir a Photoshop y vamos a teclear la letra J o aquí en el panel, este que está aquí, dejamos esta flechita que viene abajo apretada y nos van a salir todas estas herramientas que son las que les voy a explicar. En esta primera que es la herramienta parche, vamos a irnos a esta parte de la fotografía donde tenemos esta línea roja. Lo que vamos a hacer va a ser encerrar en un círculo el objeto que queramos remover y vamos a mover nuestra selección hacia algún lado en la fotografía con el objeto en esa misma área de selección con el que vamos a reemplazar lo que ya habíamos seleccionado. Para quitar nuestra selección vamos a teclear CTRL D y se nos va a quitar. Como podemos ver, hace un buen trabajo, pero aquí alrededor todavía se puede ver que tiene algunas manchas que no reemplaza los objetos de la manera correcta y esto es solamente en un objeto pequeño. Obviamente para objetos más grandes esta herramienta ya no nos va a funcionar. Para lo que sí funciona muy bien y que le he probado bastante es, por ejemplo, para quitar imperfecciones en la cara de nuestros modelos. Por ejemplo, aquí en esta fotografía aquí vemos una pequeña imperfección. Lo que vamos a hacer igual va a ser seleccionar un círculo, lo movemos hacia un lado para reemplazar y como podemos ver, en este caso sí hizo un excelente trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, otra. La vamos a seleccionar, la movemos hacia acá y quitó la imperfección. No quedan rastros, no quedan manchas como en la otra fotografía en la que todavía se veía ahí en el borde. Un poco de rojo. Esta herramienta funciona muy bien para este tipo de casos. Y porque solamente funciona con este tipo de casos o para objetos muy, muy pequeños, yo la coloco en el número 4. Ahora vamos con la herramienta número 3. Esta herramienta la vamos a encontrar igual apretando la tecla J o aquí en la misma flechita vamos a seleccionar la herramienta de pincel corrector. Esta herramienta funciona más o menos bien para objetos que ya son un poco más grandes. Por ejemplo, vamos a intentar borrar a este señor que está atrás en nuestra fotografía viendo, no lo queremos ahí y lo que hacemos en esta herramienta es seleccionar apretando la tecla Alt la zona que vamos a querer que reemplace a la que vamos a seleccionar a continuación. Entonces, como aquí es esta parte del suelo, yo voy a seleccionar esta área de aquí y a continuación voy a empezar a borrar. Como pueden ver, del lado derecho se me marca una cruz. Esa es la zona que está tomando el programa para borrar lo que nosotros estamos seleccionando. Hay que tener mucho cuidado de que no se nos vaya a pasar a esta zona y empezamos a borrar de esta manera. Como podemos ver, hace un trabajo medianamente bien, no es el resultado deseado. Sí empieza a borrar un poco nuestro objeto, nuestra persona que tenemos aquí al final, pero no lo hace de manera correcta y si intentamos borrarlo todo, al final vamos a tener una mancha que la verdad se va a notar. Pero definitivamente es un trabajo mucho mejor el que hace esta herramienta en comparación a la herramienta parche. Así que por este motivo yo la coloco en el número 3. Ahora vamos a la herramienta número 2. Esta herramienta va a ser el corrector puntual y la encontramos de igual manera en el mismo menú o apretando la letra J. Ya saben, en esta flechita le dejamos apretado y vamos a seleccionar herramienta, pincel, corrector puntual. Esta herramienta lo que hace es corregir lo que nosotros tenemos tomando en cuenta toda la fotografía y las zonas que podría utilizar para reemplazar a lo que nosotros estemos seleccionando. Digamos que lo hace de manera artificial y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro objeto, en este caso una persona. Vamos a seleccionarlo y como pueden ver ahí, ya borró la parte de los pies. Seguimos seleccionando de poquito en poquito para que la herramienta nos haga un mejor trabajo que si seleccionamos todo de un golpe. Pero como podemos ver, la herramienta va haciendo un muy buen trabajo. Empieza a borrar a nuestra persona de manera que se ve bastante bien. No se ve una mancha como las otras dos herramientas que teníamos. Igual si nos pasamos a la parte aquí de la línea roja y la seleccionamos, como pueden ver, hace un excelente trabajo. No se ven los bordecitos rojos como lo teníamos en la herramienta parche. Así que en general, esta herramienta de corrector puntual funciona muy bien, ya sea para objetos muy pequeños y también nos puede funcionar muy bien para objetos grandes si lo seleccionamos de poquito en poquito para que nos haga un mejor trabajo. Y por esta razón, esta herramienta yo la coloco en el número 2. Ahora vamos con la herramienta número 1. La herramienta número 1 y la que yo considero que hace un mejor trabajo que todas estas que acabamos de ver, es la herramienta de rellenar según el contenido. Para ello, primero vamos a seleccionar un área. Yo lo que generalmente hago es tomar la herramienta lazo o apretando la tecla L en mi teclado. Voy a seleccionar una zona. Le voy a dar clic derecho. Rellenar. Este es rellenar según el contenido. Vamos a dejar todo por default como está. Y le damos clic en OK. Como pueden ver, borró una parte de las piernas. Al igual que lo hizo el pincel corrector puntual. Así que nos vamos a ir de poquito en poquito. Y como pueden ir viendo, aquí va borrando poquito en poquito la zona que le vayamos seleccionando. Pero esta herramienta nos funciona también muy bien si queremos reemplazar todo un objeto muy grande. Por ejemplo, aquí voy a tratar de seleccionar al señor lo mejor que se pueda. Le voy a dar igual clic derecho. Rellenar según el contenido. Y como pueden ver, la herramienta nos hizo un excelentísimo trabajo. Aquí en esta parte donde están los carros, si se alcanza a ver esta manchita. Se ve más como una parte de las piedras que están en el suelo. Pero si la ponemos de lejos, nadie se va a dar cuenta que aquí había un señor parado. Igual, si ya queremos tener nuestra fotografía un poco mejor, si quieres que tu fotografía quede perfecta, pues ya estas imperfecciones que quedaron aquí por rellenar según el contenido, puedes utilizar alguna de las otras herramientas que te enseñé para ir parchando toda esta zona de aquí con algo que le venga mejor. Yo no lo voy a hacer porque no es el contenido del video. Yo simplemente te estoy enseñando las herramientas para que tú las apliques a tu conveniencia. Y aparte porque es un trabajo que mientras mayor tiempo le dediques, obviamente la fotografía te va a quedar mucho mejor. Esta herramienta de rellenar según el contenido, incluso la podemos utilizar para borrar carros. Yo la estuve probando con esta fotografía. Aquí voy a seleccionar la parte del carro. Voy a tratar de seleccionar la parte del suéter lo mejor que se pueda. E igual le voy a poner rellenar según el contenido. Y como pueden ver, el trabajo es excelente. Lo hace de manera increíble esta herramienta de rellenar según el contenido. Ya igual estas imperfecciones las podemos reemplazar utilizando algunas otras de las herramientas. Aquí pues ya tenía seleccionado la herramienta de pincel corrector. Y como pueden ver, hace un muy buen trabajo borrando todas estas imperfecciones que nos quedaron aquí del suéter. Obviamente lo que yo recomiendo es utilizar las herramientas que más te convengan. Y si ves que alguna no funciona muy bien, pasarte con las otras. O, como en este caso, si nos queda alguna imperfección, utilizar algunas otras herramientas para ir parchándolo y que nuestra imagen quede lo mejor posible. Y bueno, vamos a pasar ahora con la otra herramienta que te la dejo como bonus, que es la inteligencia artificial. Aquí lo que se me ocurre para esta fotografía es seleccionar esta parte, digamos, de arriba de la fotografía. Vamos a seleccionarla. Esto es solamente para motivos del video y para enseñarles cómo es que funciona la inteligencia artificial. Le vamos a dar clic en relleno generativo. Y aquí le vamos a dar comandos lo más específico que podamos. Para que la inteligencia artificial los tome y nos genere en esta zona que seleccionamos, pues lo que nosotros le vayamos a poner. Aquí, por ejemplo, le voy a poner que me ponga un cielo estrellado con la vía láctea y cometas pasando. Le voy a dar clic en enter o en generar y esperamos a que la inteligencia artificial haga su trabajo. La verdad, no toma mucho tiempo. Le ha de tomar unos 15, 20 segundos. Obviamente va a depender de qué tanta descripción le demos y qué tanto queremos que la inteligencia artificial coloque en nuestra fotografía. Aquí, por ejemplo, ya terminó. Y como podemos ver, lo hizo de manera excelente. Aquí yo con cometas pasando me refería a meteoritos pasando. Aquí me dibujó un cometa que parece de juguete. Pero bueno, podemos utilizar... Pero bueno, podemos utilizar aquí. Nos da tres opciones. Le podemos dar clic en la siguiente. Y como se puede ver ahí, nos cambia el cielo. Y esta es la última opción que nos da. Si no nos gusta ninguna de las opciones, le damos en generar de nuevo. Y nos va a generar otras tres opciones. Aquí podemos ver que ya nos generó una más. Esta me gusta más que cualquier otra que haya hecho. Esta de la vía láctea se ve muy buena, la verdad, con los arbolitos aquí. Y bueno, con la que ya estemos a gustos, simplemente vamos a teclear la letra V en nuestro teclado. Que es la tecla para seleccionar. Y ya, se nos va a quitar el recuadrito de la selección. Y como podemos ver aquí, la inteligencia artificial hizo un muy buen trabajo poniéndonos un cielo estrellado en plena luz del día. Pero bueno, este ejemplo era solamente informativo para que vieras cómo es que se puede utilizar esto de la inteligencia artificial que ya implementaron en Photoshop. Si nos puede ayudar un poco a cambiar algunas cosas. O por ejemplo, si vamos a visitar algún lugar que era nuestro sueño. Y no sé, está lloviendo, nos arruina la experiencia o algo así. Podemos tomar una foto y con la inteligencia artificial tratar de cambiarlo a que se vea como nosotros lo hubiéramos querido. Pero pues el chiste de tomar una fotografía es capturar el momento que estás viviendo, no tratar de inventarte algo que no es. Pero eso solo es mi punto de vista, cada quien tiene el suyo. Y si tú quieres utilizar esta herramienta que a fin de cuentas está para beneficiarnos y que seguramente en el futuro la van a mejorar. Pues puedes utilizarla sin ningún problema y que sepas que tienes esta opción. Y bueno, eso sería todo en el video de hoy. Si te gustó, si te ayudó, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que es donde publico todas estas fotografías que tomo y edito. Todos los links te los dejo acá abajo en la cajita de la descripción. Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente.